que pesado burro este de mierda ellos a chuparla pesado por dios no 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 aquel david es bueno madre mía la que ha formado que es el colega ellos la que ha formado que es el primo anda ponme esto y anda voy a por un cubo y quitar eso ya hambre que está formando aquí una guapísima 737 ya yo no sé gracias pero si no estoy pidiendo alguien que me cambie me crea como tú bienvenido no es gracia en cada ya corta corta el rollo la red y además quedan menos que puta mierda bueno me ha hecho yo que puto la de mierda tío hostia tengo el efecto ese que voy a ir si voy a un poblado me dan me dan una invasión vamos chavales los traes la medita apunta a una invasión la verdad que no venga ya cabrón venga con el follen como siempre ven follen ven para la casa vale pues vamonos ahora es exacto es toma vale 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 donde guardamos los caballos follen aquí aquí follen espérate follen que tratarais yo corre corre aquí corre aquí follen mételo bájate bájate ya rápido no tu caballo no sácalo mételo mételo otra vez mi caballo pero pero que te has llevado los bloques follen ponlos ostia te has robado ponlos ponlos y yo que están aquí y yo me dicen ya para que me van a matar y yo y yo que me van a matar y yo pero que soy gilipollas y yo estoy diciendo en serio soy retrasado un poco madre mía podes venir ya para acá y yo compadre como se han follado aquí 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 está follado follado y yo he reaparecido en hong kong que asco de niño madre mía me nota hombre de puta mierda hijo ostia que tiene aquí otro ayuda chavales ayudo a tu madre yo el para allá que viene un toro que viene un toro a tu polla pero porque ahorreis tanto cuando muero y yo es que reaparece al lado y yo es que la pana está y yo está aquí pegándome y yo el corazón el corazón el corazón y yo es que reaparece al lado y yo el corazón el corazón ya muerto jajaja ay que risa tío jajaja yo y ahora el cordón yo si reirás todo lo que queráis pero que me lo estoy cargando ya estaba jajaja jajaja ostia un toro toro con tío encima jajaja 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 jaja jajaja 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 me encantan las impresiones tío me tengo el burro y yo no pablo y yo es un ratando a mi y yo jajaja y yo se lo follo se lo follo se lo follo se lo follo comida que me muero comida que me muero a ver ya hay cuantos caballos hay 1,2,3,4 y 5 hay 5 caballos ya y esas mas 4 tío o sea que uno se queda con 2 que es que me va a pegar el nube Yo me quedo con el rubio este que es mio Dame todo David Y yo, dame comida por Dios Yo no puedo ni pegar las Nicolás y yo A ver Si te parece que no llega a la cama Y si te parece que no llega a la cama Una carrera Una carrera, a ver Tienes que llegar hasta la cama Para atravesar estos puntos de guarda Antes de que te mate Dios, déjate darle al caballo ya Que te la va a cargar Yo no lo hago así A todas por culo del Minecraft A todas por culo A todas por culo hombre Tengo que ir dando otra vez por camino Sin comida y vas por culo hombre Ay venga, voy a por ti No, ya me salio, ya me salio Ya apoyen por hoy Va a apoyen Digo, sin comida estoy echado hace que Boom